Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mucho gusto, mi nombre es Melisa. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle clic en la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. ¡Bienvenidos! En el día de hoy tenemos una compañía súper especial. Hoy está con nosotros Rocío Plata. ¡Bienvenida! Gracias Melisa, mi nombre es Rocío. Gracias por invitarme hoy a Karol. Tenemos un proyecto muy interesante que mostrarles y vamos a hacerlo. Bueno, como Rocío ya se nos mencionó, tenemos un proyecto súper especial. Así que Rocío, cuéntanos de qué vamos a estar hablando hoy en este video. Bueno, vamos a trabajar con cuero plano. Vamos a hacer diferentes diseños en cuero plano y tejido en cuero plano. Con unas pulseras, las cuales pueden ser para hombre o para mujer. Entonces los invito a que nos sigan. Listo, no se pueden perder este súper video. Así que Rocío, quiero hacerte una pregunta como para que todos te conozcan y sepamos un poquito más de ti. ¿Por qué estás en el mundo de la bisutería y hace cuánto tiempo? Bueno, yo entré al mundo de la bisutería como terapia después de una enfermedad que tuve. Y que la bisutería me sacó como de ese estado de stop en que estaba. Entonces, entré al mundo de la bisutería y a la creatividad desde ese momento. Eso es súper interesante. Ustedes ya saben que con la bisutería también no solamente pueden generar ingresos, un negocio, sino que también pueden hacerlo como terapia o como hobby. Así que espero que se disfruten este súper video. Bueno, Rocío, y cuéntanos cómo podemos encontrarte en todas tus redes sociales. Bueno, en mis redes sociales me pueden encontrar como Torre de Plata, que es mi marca de joyería, y como Rejuvenecer Tienda, en donde van a encontrar los cursos que estamos dictando de bisutería y los accesorios de bisutería. Así es, ya saben, para que vayan, corran a seguir a Rocío Plata en todas sus redes sociales. Aquí los dejamos con todo el contenido, no se lo pierdan, recuerden, son accesorios en cuero plano. Así que vamos a ver el video. Para empezar este proyecto, que es una pulsera, vamos a utilizar en cuero plano estos tres colores, el púrpura, el rosado y el azul. También vamos a utilizar un broche magnético, las tijeras, el pegante, una regla y una tabla en la cual vamos a colocar los cuernos para poderlos tejer. Entonces vamos a empezar primero cortando los cueros. Vamos a cortar los cueros a una medida de un metro cada uno para hacer una pulsera de 16.5 centímetros, que es una talla S, o 17. Ya la medida ustedes la toman y la hacen. Entonces vamos a cortar un metro de cada uno de estos. Bueno, vamos a medir aproximadamente un centímetro, que es lo que vamos a colocar aquí debajo de la tabla para aprisionarlo y que nos queden juntitos. Ya ustedes colocan el color que más les guste en el centro o a un lado. Y vamos a empezar a tejer nuestro cuero. Primero vamos a tomar el primerito y le vamos a hacer como un 4. Pasamos el cuero por la parte de abajo y jalamos. Cuando vayamos jalando lo vamos haciendo despacio para que el cuero vaya quedando bien ubicadito y no quede torcido. Hacemos el primero y luego seguimos con el segundo. Vamos a hacer nuevamente nuestro 4. Metemos el cuero por la parte de abajo y jalamos. Y así nos va a quedar el primer color. Este color va a quedar en la esquina derecha y luego seguimos con el primerito a hacer lo mismo. Hacemos nuestro 4. Metemos el cuero por la parte de abajo y jalamos. Cuando jalamos nos vamos dando cuenta que el cuero vaya quedando derecho. O sea que no se nos tuerza para que nos vaya quedando bien parejito. Jalamos y lo ubicamos acá. Seguimos con el azul. Hacemos nuestro 4. Y jalamos. Volvemos y volteamos el cuero acá para que nos quede derecho. Y jalamos y que quede apretadito. Y volteamos. Ahí nos va quedando nuestro segundo color. Seguimos con el tercero. Que es el púrpura. Hacemos lo mismo. Nuestro 4. Metemos por la parte de abajo. Y jalamos. Enderezamos el cuero para que nos quede bien organizadito. Cuando lo jalemos. Jalamos. Seguimos con el siguiente color. Y hacemos lo mismo. Hacemos nuestro 4. Metemos por la parte de abajo. Y jalamos. Ya tenemos los 3 colores. Y ahí te vas a dar cuenta de cómo va quedando el tejido. Asimismo vamos a hacerlo con todos los colores. Hasta terminar la medida inicial de 16.5. Bueno, aquí ya terminamos de tejer la pulsera con los cueritos. Ella al tejerla se nos va volteando. Pero en este momento ya está lista. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger y vamos a cerrarla aquí un poquito. A cogerla de este lado. Y la vamos a desprender de este otro. Entonces aquí, donde ustedes están viendo esta punta. Vamos a coger un poquito de cinta de papel. Y vamos a envolver esta punta de acá. Para que nos quede fija y no se nos vaya. Bueno, aquí ya aseguramos la pulsera a un extremo. Y ahora vamos a asegurar la pulsera al otro extremo. Cuando soltamos esto, se van a dar cuenta que ella va a empezar a entorcharse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como es cuero, al estirarla, irla tejiendo. Y nos va a quedar así. Toda entorchadita. ¿Sí? Ahora vamos a coger el otro extremo. Igual le vamos a colocar en la punta. Un pedacito de cinta para asegurarla. ¿Sí? Y la vamos a cortar. Y ya tenemos los dos extremos aseguraditos. Ya que los aseguramos, entonces vamos a coger... Nuestro broche metálico. Y vamos a probarlo acá. Primero. Probamos para meterlo. Y ahí nos damos cuenta si nos va a quedar por fuera. Entonces cortamos un poquito más. De esta forma. Y volvemos y medimos. Metemos. Le damos vueltica. Hasta que entre totalmente. Y ya ahí nos queda. De manera que no se nos vaya a ver. El papel. ¿Listo? Entonces ya que nos dimos cuenta que sí queda. Que sí entra. Bajémoslo un poquito acá para que no nos vaya a notar. Vamos a utilizar el pegante. Y vamos a echarle en la parte de adentro. El pegante. Vamos a echarle bastante a este pegante. Y vamos a introducir nuevamente nuestra punta en el extremo. Dándole vuelta para que entre bien. Hasta el fondo. Y no se nos vaya a ver. ¿Listo? Ya quedó de un lado. Ahora vamos a hacer el otro lado. Unimos bien los extremos con el pegante. Lo dejamos secar 24 horas. Y así nos va a quedar nuestra pulsera. Entorchada tejida. Con cuero. Ven que linda. Allí está. Vamos a seguir con el siguiente proyecto de cuero plano. Que es otra pulsera tejida. Para eso vamos a necesitar dos colores. Cuero naranja y este cuero púrpura. Vamos a utilizar un broche magnético redondo. El pegante. El pegante. Las tijeras. Nuestra regla. Y una tablita o algo en donde tú puedas agarrar los cueritos y no se te vayan a morir. Entonces vamos a cortar un metro con veinte del cuero púrpura. Y vamos a cortar ochenta centímetros del cuero naranja. Ya tenemos los dos cueros. Uno de ochenta centímetros que es el naranja y el otro de uno veinte que es el púrpura. Este lo cortamos de uno veinte porque a esos uno veinte le vamos a descortar cuarenta centímetros para que nos quede la tercera tira. Pero no la vamos a cortar. Simplemente medimos los cuarenta centímetros y la doblamos de esta forma. Y así nos van a quedar las tres tiras. Y vamos a cogerlas así. Luego que ya las tenemos así, más o menos a un centímetro, vamos a cogerlas de la tabla. ¿Listo? Y la tira más corta de cuarenta centímetros nos va a quedar en el centro. Entonces vamos a empezar a tejer nuestras pulseras de la siguiente forma. Vamos a hacer un cuatro y vamos a meter la tira por la parte de abajo. Y a sacarla por la parte de arriba. ¿Qué vamos a hacer? Una. Y luego vamos a hacer otra, o sea, dos. Tenemos en cuenta que el cuero no se nos voltee, que nos quede bien planito cuando estemos haciendo el nudito. Y nos va a quedar de esta forma. Luego que ya lo tenemos así, vamos a seguir con el cuero naranja. Entonces vamos a hacer lo mismo. Hacemos un cuatro y metemos el cuero por la parte de abajo. Y jalamos. Que nos quede al ladito del último que hicimos. De esta forma. Volvemos. Y hacemos nuestro cuatro. Y lo metemos por la parte de abajo. Así. Y jalamos. Mirando que el cuero quede bien dobladito. Y en el mismo sitio. Listo. Ya lo tenemos así. Y ahora vamos a seguir nuevamente con el color púrpura. Para que esta cuerdita que esté aquí no se nos mueva mucho, la podemos sujetar con un pedacito de cinta de papel en la parte de aquí abajo. Y así nos queda fija. Entonces vamos a seguir con la púrpura. Hacemos nuevamente nuestro cuatro. Y jalamos volteando el cuero para que nos quede recto. Así. Lo jalamos. Y la ubicamos en la parte de al lado de la siguiente. Volvemos y hacemos lo mismo. De manera que van a quedar dos nuditos de cada color. Nos fijamos que el cuero quede bien derecho. Que no nos vaya a quedar torcido. Porque lo contrario no se nos va a ver bien. Entonces lo volteamos que nos quede bien derechito. Y así. Aquí se nos está volteando. Entonces esta parte es la que hay que tener un poquito de cuidado. Para que nos quede bien acabado. Listo. Ahí ya quedó. Y jalamos. Y nos queda nuestro segundo cuero. Y así sucesivamente lo vamos a hacer hasta que completemos los 16.5, 17 o 18 del largo de contorno de nuestra muñeca. Bueno, aquí ya terminamos de tejer la pulsera. Entonces vamos a sellar la punta con este cuero que es el que seguiría de esta forma. Jalándolo. Y que nos quede así. Luego que ya estamos con esto aquí ya. Vamos a quitar esta parte de acá. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a sellar la punta. Con este cuero que está aquí. Bueno, aquí terminamos con la punta. La aseguramos. Cortamos el cuero. Y vamos a meter esa punta dentro del terminal. Entonces echamos el pegante en la parte interna. Y luego vamos a meter nuestra punta acá. Dándole una vueltita. Para que él entre bien. De esta forma. Entonces ya nos quedó un lado. Ahora nos vamos a ir con el otro lado. Esta pulsera se puede usar tanto de este lado como de este lado. Este es otro diseño que vamos a trabajar con el cuero plano en pulsera. Vamos a necesitar este cuerito plano de color fucsia. El pegante. Un terminal con imán. Y nuestros pasadores. Con esto vamos a empezar a hacer el nuevo diseño. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar nuestro cuero. Vamos a necesitar aproximadamente 1.20 de largo de este cuero. Entonces vamos a medir 1.20. Aquí ya tenemos 1.20. Cortamos. Y ya que tenemos el metro con 20, ahora vamos a cortar 30 centímetros. De manera de que nos quede cuando lo volteemos 15 y 15. Entonces vamos a cortar dos tiras de 30 centímetros para el primer lado de nuestra pulsera. Bueno, tenemos los dos lados para un extremo y los otros dos lados para el otro. Deben quedar parejitos. Entonces hay una manera como de hacer una guía para que no se nos vayan a correr. Y es colocándole un pedacito de cinta en la punta para que nos queden completamente parejitos y planos y no se nos corran. Y así no se nos van a voltear y nos van a quedar mucho mejor. Entonces vamos a hacer esto. A colocarlo en las punticas para que nos quede parejo. Igual vamos a hacer con el otro. Y así no se nos van a correr y nos van a quedar parejitos. Entonces hacemos esto. Y ya que lo tenemos los cuatro lados, vamos ahora sí a doblarlos. Entonces doblamos por la mitad. Tenemos uno. Y doblamos por la mitad. Y tenemos el otro. Ya cuando tenemos estos cuaritos así, vamos a hacer el nudo. De esta forma. Pasamos uno por encima del otro. Y luego cogemos esta parte y la metemos por debajo y la sacamos por encima. Y aquí tenemos nuestro nudo. Es una manera de hacer un nudo muy fácil y que nos quede bien bonito, bien parejito. Luego que ya la tenemos lista, entonces vamos a coger nuestros extremos. Y los vamos a emparejar. Para introducir el pasador. Entonces, cogemos primero los primeros dos, que son estos, y los metemos por el pasador. De esta forma. Uno encima del otro, para que no vaya a haber problema. Y lo hacemos hacia un lado. Luego vamos a coger los otros dos. Igual uno encima del otro. Y lo vamos a meter por el otro lado. Para que nos quepan los cuatro. Este es una forma de que nos quepan los cueritos, porque si no lo hacen así, de pronto no les van a entrar. Lo corremos hacia un lado. Y los vamos a ir metiendo poco a poco. Y si vemos que no nos corre, cogemos estos y los jalamos así, y vamos a seguir metiendo hacia acá. Y ahí ya se asomaron nuestros cueritos. ¿Sí? Jalamos. Y lo vamos a ir metiendo poco a poco, de manera que no se nos vayan a torcer y nos queden parejos. Y los ubicamos aquí, en esta parte de acá. Ahora vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Bueno, ya tenemos nuestra pulsera con los dos pasadores, que los ubicamos a los lados del nudo para que nos quede bien hermosa, de esta forma. ¿Sí? Y vamos a poner los terminales. Los terminales redondos. Entonces vamos a colocarle este terminal en esta parte de acá. Para eso vamos a pulir que nos queden bien parejitas las puntas. ¿Sí? Y vamos a tratar de doblarlas un poquito. Para que nos entren perfectamente acá. Si ven que no nos entra, entonces no las doblamos, sino que las metemos así. Y para eso las probamos para que nos quede de esta forma. Le vamos a echar el pegante. Podemos colocarle este terminal redondo o si tenemos un terminal cuadrado también, pero eso ya es elección de cómo lo quieran hacer. Ustedes le pueden cambiar el color, le pueden cambiar los terminales, pero lo importante es que el modelo les quede bien bonito. Y ahora sí, vamos a echarle pegante. Estiramos bien para que no nos vaya a quedar unas más flojas que el otro. Y ahora sí, vamos a echarle pegante. Y la pegamos. Miramos que esto nos quede bien parejito. Y lo introducimos allí. Le damos unas vueltas para que nos quede bien, bien adentro. Y listo. Ahora vamos para el otro lado. Listo. Y nos queda nuestra pulsera. Bueno, aquí tenemos los tres diseños. Son unos diseños muy sencillos, los cuales ustedes pueden combinar con los colores que deseen. Colores cálidos, colores... Suaves. Y colocarle los broches también que quieran, la medida que quieran. Ya si son para hombres, acuérdense que la talla S viene con una medida de 18.5, la M de 19.5 y la L de 20.5 si es un hombre. En mujer ya empieza de 16.5 para una talla S. Entonces aquí pueden ver los colores. Esta es la entorchada, que lleva tres colores. Estas vienen de dos colores. Y estas sí la pueden colocar igual, de un color o con el nudo de un color de un lado y un color del otro. Esa es la elección y de acuerdo a sus gustos. Ahí tienen para que se diviertan. Bueno, espero que les haya gustado el video de cómo hacer las pulseras con cuero plano. La técnica que estamos enseñando allí. Y no olviden buscarme en mis redes sociales como Torre de Plata, que es mi marca de joyería. Y como Rejuvenecer Tienda, que es mi marca de bisutería. No olviden suscribirse a nuestro canal. Darle clic en la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Síganos en todas nuestras redes sociales como arroba carolshow.co. Hasta una próxima ocasión. Chau, chau.